Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, como os comenté en el anterior vídeo, en el de mis básicos de maquillaje, os quería hacer también un vídeo contándoos cuáles son mis brochas y pinceles básicos, bueno, y mis favoritos y para qué utilizo cada uno. Los he dividido entre rostro y ojos y bueno, para rostro he elegido todas estas, pero bueno, vamos a ir una por una, ¿vale? Y os voy enseñando. En primer lugar, pues mi favorita es la mofeta, es esta brocha, a lo mejor muchas la conocéis, que tiene dúo fibra, es decir, las cerdas negras son naturales, de pelo natural y las blancas son sintéticas. Esta brocha es muy versátil porque sirve para todo, sirve para aplicar cremitas, prebase, lo que quieras en la cara. Luego, para aplicar la base de maquillaje es muy, muy buena porque difumina muy, muy bien y deja la base muy, muy natural en la cara. Sirve también para aplicar polvos, para aplicar colorete, o sea, que sirve para un poco, para lo que quieras. La que yo tengo es la de MAC, la 187, no creo que veáis el número, está casi borrado. Y bueno, a mí en su día me costó 48 euros, ahora mismo no sé lo que vale. La tengo desde hace un par de años, pero la brocha está intacta, la habré lavado millones de veces ya y está intacta y genial. Muy buena compra. En segundo lugar he escogido esta, que también es de MAC, es la típica brocha de base de maquillaje, sintética, pero yo no la utilizo para la base de maquillaje, yo la utilizo para echarme la prebase y también para mascarillas o cremas que me quiera aplicar en la cara. Y luego la lavas y se queda estupenda. Muy buena. Esta, no sé deciros qué vale, porque hace muchísimo tiempo que la tengo, es la primera brocha de MAC que tuve. Y bueno, no sé qué vale ahora mismo, ni qué me costó. La siguiente que he elegido es esta, que es una de las que me he comprado hace poco, es la S80 de Sigma y es esta que es tipo kabuki, ¿vale? Cortada plana, muy gordita, súper tupida. Y yo esta brocha la utilizo para la base de maquillaje, esta sí. Esta te deja la base de maquillaje fluida, bueno, perfecta en la cara. Bueno, la fluida y en crema también, pero para la de crema uso otra, pasa que me gusta mucho más esta. Deja la base, bueno, perfecta, perfecta. Es súper fácil, te la pones y pam, 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 ahí fumas y queda genial. Muy, muy buena compra. Esta la compré en Radar Beauty y me costó creo 17 euros. Muy buena compra. La siguiente que he escogido es esta, que es para polvos, esta es de Kiko, es la número 102 de la de Face. Y bueno, es así un poco plana, no es redonda del todo, pero es muy, muy tupida y coge muy bien el producto, con lo cual lo aplica fenomenal, fenomenal para polvos. Esta es muy buena. Me costó creo 14,90. Muy bien, la tengo a fe ya. La siguiente que he escogido es mi última adquisición en cuanto a brochas, que es la 116 de MAC, que es la brocha de colorete. Yo utilizaba hasta ahora las de ELF, de la gama de estudio, que la forma es muy similar a esta, solo que son planas, son completamente planas. Y esta, al ser más gordita, me da la sensación de que coge mejor el producto y sobre todo que lo difumina mejor. Te lo pone y difuminas mucho mejor con ella, te lo deja genial. Esta me costó 35,50. Y ya por último he elegido esta, que es una brocha de Kiko también, y es una brocha que es la ICE 200. Y diréis, Laura, si has dicho que son las brochas de cara, pues sí. Pero es que esta brocha es una caca. Entonces, a mí para los ojos no me gusta. Es una brocha de difuminar, como veis, ¿no? Para difuminar el arco, iba a decir el arco de la ceja. Para difuminar la banana o lo que quieras, ¿no? Pero a mí para difuminar no me gusta. No es que pinche, no, no pinche, pero a mí no me gusta. Entonces, probé, utilizaba para el corrector, aquí bajo, y me va genial. Y entonces la uso para esto. Le he buscado un nuevo uso. Como además esto debe ser sintético, no me lo hace nada. Y es que se le caen los pelos. Es una caca. Es una caca. Y las siguientes brochas, ya vamos a empezar con los ojos. Y en primer lugar he elegido esta, que es de Deli Plus. Es un pincel sombra Marta, de Deli Plus, ¿vale? que son los pinceles planitos, que es simplemente para aplicar sombra. A toquecito, por el pálpado móvil, yo lo uso para eso. También con la puntita podemos utilizarla para delinear o poner la sombra aquí abajo. Pero bueno, muy bien, esta. La siguiente que he elegido es una brocha de difuminar y mi favorita de las que tengo es esta de Ket Profesional, que la compré en Maquillalia. Y bueno, me encanta porque es súper, súper suave. Es bastante tupidita y bueno, difumina muy, 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 muy bien. Muy, muy bien. Esta creo que me costó sobre 10 euros. Creo que no os lo he dicho, pero bueno, la de Mercadona vale sobre 4. La siguiente que he elegido también es de Mercadona. Imagino que vale sobre 4 también. Y es esta de pincel sombra Pony, que es esta que es más gordita, ¿vale? Y yo la utilizo para aplicar la sombra bajo la ceja para iluminar. Y como es gordita, pues puedo difuminar también. Está muy bien. La siguiente que he escogido, bueno, son dos en realidad. Son las típicas brochas Bolly y yo he elegido estas dos, que una es más gordita que la otra. La gordita es la de Ket Profesional, que también es de Maquillalia y me costó sobre 8 euros. Y esta de Zoeva, que venía en un pack de 5 brochas, que aquí tengo dos más para enseñaros. Es un pack de Zoeva de brochas de viaje, que vale como 16 con algo, todo el pack, y están muy muy bien. Bueno, la más gordita la suelo utilizar para aplicarme la sombra en la banana y difuminar, porque al ser gordita viene muy bien para difuminar, ¿no? Y para la V y tal, para difuminar. Y esta, pues más o menos exactamente para lo mismo, pero para cosas más precisas, como es más chiquitita y también la utilizo para aplicar sombra debajo de las costas inferiores. Están muy muy bien las dos. La siguiente que he elegido como favorita es de Deli Plus, es el pincel difuminador Cajal, es este, que es el biselado. Y este sirve tanto para delinear, como para aplicar sombra debajo de las pestañas, como para difuminar lápiz de ojos. Pero a mí en realidad para difuminar lápiz de ojos la que más me gusta es esta, que es del kit de Zoeva, que os comentaba. Que eso sí, un tanto, es como muy gordita también, pero muy chiquitita. Y esta es que viene genial para difuminar. Difumina en nada y lo deja muy bien difuminadito. Muy buena esta. Luego la última del kit de Zoeva es esta, que es muy 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 finita, a ver si se ve bien. Que es para aplicarse el eyeliner. Yo lo utilizo para el headliner o cream liner. Y veis que tiene así una forma un poco así. Pues viene genial para esto, para coger y hacerte la raya. Porque así apoyas, pero no apoyas todo el mango. Solo apoyas la parte de aquí y es más fácil deslizarla. Y por último he elegido una brocha de labios. Esta es de Mártora. Yo la compré en una tienda de cosas de Ceticien y todo eso aquí. Y me costó sobre 7 euros. Y bueno, me gusta mucho. La quería porque, aparte de que el pelo está muy bien, muy compacto y tal, para maquillar el labio. ¿La veis? Ay, que era de montar. Así. Entonces, esto es una tapa y te la puedes meter en el bolso. Y me gusta mucho porque si algún día llevas los labios de algún color así fuerte, que es mejor maquillártelo con pincel, pues lo puedes llevar en el bolso a la hora de retocarte. Y me gusta mucho. Pues bueno, estas han sido todas mis brochas favoritas, digamos. Tengo algunas más. Pero bueno, estas han sido mis brochas favoritas. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil. Y ya sabéis, cualquier preguntita o lo que sea, me dejéis un comentario, me mandáis un mail y demás. Muchísimas gracias por verme y un besito a todas. ¡Chao!